CACHORRO DJ PRODUCE EL CREATIVO DEL MIX EL CREATIVO DEL MIX CUUUUUMBIA ¡Él es así! ¡Vivo, vivo! ¡Juanbrito! ¡Juanbrito! Mirando tus fotos vienen recuerdos De esos recuerdos De nuestro amor Es un abrazo de enamorados Con ilusiones puras del alma Y hoy no estás más junto a mí Es difícil entender Después de amarte ¿Y así? Estoy llorando porque no te tengo Fue tan bonito No puedo olvidarlo Que somos un nostalgia del pasado Música 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 Puedo jurar Música 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 Te recuerdo todavía, te recuerdo En mi mente siempre estás, yo te recuerdo Te lo juro vida mía, te recuerdo No te puedo olvidar, yo te recuerdo No te puedo olvidar, yo te recuerdo No te estoy llorando, no lo puedo creer Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincera Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor DJ Creativo Cuando conozcas mi casa No querrás saber de mí Si es tan poco lo que tengo Se detenga por venir Vacillando mezclas Vacillando mezclas Vacillando mezclas Date mi cariño y mucho amor Mucho amor Mucho amor Porque la pereza no va a cofrir Oye chiquillo que es lo que hiciste De sueño, de noche y de día pienso en ti Hay muchachito que me abrace yo No se que me pase estoy loca por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Y un nuevo estilo musical, te canta María de los Ángeles Sufriendo es tu gran dolor Es que se fue mi gran amor Como me duele su traición No se porque me engañó Abandonaste a quien tanto amor te dio Me abandonaste sin una explicación Abandonaste a quien tanto amor me dio Me abandonaste sin una explicación Abandonaste sin una explicación Me abandonaste sin una explicación Y estoy llorando por ti Y si quieres olvidarte las penas Y si quieres olvidarte las penas Pégate a una borrachera Hace mucho tiempo que tú me dejaste Que me abandonaste Que me abandonaste sin decir adiós Sin decir por qué Hace mucho tiempo que no he vuelto a verte Pero he de quererte Aun estando en brazos de otro querer Convidaré La pasión de tu cuerpo ardiendo Y el calor Y el calor Que moco mi piel Y el dolor De escuchar lo nuestro Aspartas al mundo Y amarte en silencio Y tu voz susurrando cosas Y tu boca poniendo mi boca Y tus ojos desnudándome Hasta el amanecer Y tu voz susurrando cosas Y tu voz Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar Lo que ha quedado en este corazón Cierto que olvidar La última mirada que me dio Fue dejar por ti El último recuerdo de su voz Que he llorado tanto, tanto, tanto Que no siento Que las lágrimas quemadome Y quemadome en el cuerpo ¡Ay, bendita esta maldita luna! Por de mi pecho este dolor Ay, bendita esta última noche Que voy a sufrir por este amor Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa Si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía Bailo con un alma tú Se cae una estrella Le pregunto si me amará El tiempo que pasa Y el tiempo que pasa Pienso por donde andarás La vida se hace eterna Si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti Necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía Música No llores, que no llores corazón No sufras tanto, por favor No sufras tanto, por favor No llores, que no llores corazón Que aquel amor que se marchó no volverá Que aquel amor que se marchó no volverá Sabes cuánto, cuánto lo quise Sabes cuánto, cuánto lo amaba Que yo lo quería Que era mi vida Pero el destino Me lo quitó Música 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 Mi corazón Mi corazón Está sufriendo por culpa de De una mujer Que no me supo corresponder Mi corazón Está sufriendo por culpa de De una mujer Que no me supo corresponder Música Solo yo sé Solo yo sé Que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Solo yo sé Que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Música 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 Mi corazón Mi corazón Está sufriendo por culpa de De una mujer Que no me supo corresponder Mi corazón Está sufriendo por culpa de De una mujer Que no me supo corresponder Música Solo yo sé Que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Solo yo sé Que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Música El archivador Yo sé Que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Solo yo sé Que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Música 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 Destino, destino, pobre mi destino Destino, destino, pobre mi destino De tanto andar llorando, de tanto andar llorando Mi vida terminará, mi vida se acabará Por culpa de tus sueños, por culpa de tus lecciones Mi vida terminará, mi vida se acabará En la puerta de tu casa, lloré jamás a ver En la puerta de tu casa, lloré jamás a ver Por culpa de tus engaños, por culpa de tus lecciones Mi vida terminará, mi vida se acabará Por culpa de tu madre, por culpa de tus semanas Mi vida terminará, mi vida se acabará ¡Gracias! 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 Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino a mi yo pensé Que me amaba, mas no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así, mejor es quedar Solo existe al fin Para Marilita Duque En ese bañecito Pares de amor Toditas las mañanas Con esperarte Recuerda que a tu lado cariño Te ves muy feliz El amor que tu me diste En mi corazón Recuerda que a tu lado cariño Te ves muy feliz El amor que tu me diste En mi corazón Oye Baila limpia ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Me he enamorado de una chiquilla Y a mi hermana es una chiquilla Y a mi hermana es hermosa y bien bonita Será que no hay siempre junto a mi lado Pero no me hace canso ni te negarlo Yo quisiera salvar este amor de esta distancia También nos va a dar que no te quites a los dos Y embriagarme con todita la gracia que hay en tu mujer Que se quema en nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor de esta distancia También nos va a dar que no te quites a los dos Y embriagarme con todita la gracia que hay en tu mujer Que se quema en nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar, sabes para que mi amor Yo quisiera ser como el mar, que en mis olas te vinieras a bailar Para poderte retener ante el fin Yo quisiera ser como el mar, que en mis olas te vinieras a bailar Para poderte retener ante el fin Mi amor Yo quisiera ser como el mar, que en mis olas te vinieras a bailar Yo quiero que en mis olas te vinieras a bailar Yo quisiera ser como el mar, que en mis olas te vinieras a bailar Estoy llorando en silencio, no es yo que me pasas Estoy escuchando ya la gente, yo sufro por ti El amor no está más rato, yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te explico por favor El Dios mío te está apagando, para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Para mi gente linda de San Juan, con mucho amor Tuna y carne, sacando la cara por tu cuerpo Y para que no vayas al amanecer, con mucho amor Así Cada vez que vengo no me cansaré, me llevas de mi alma Yo no quiero, cada vez que vengo no me cansaré Me llevas de mi alma, yo no quiero Que mi longuita si me sabe tanto, ese amor sincero que está cansando Que mi longuita si me sabe tanto, ese amor sincero que está cansando Quiero olvidarte no puedo, ¿por qué será? Estás sin mis pensamientos, siempre estarás ¿Por qué no me cansaré? ¿Por qué no me cansaré de mi alma y mi corazón? ¿Por qué no me cansaré de mi alma y mi corazón? ¿Por qué no me cansaré de mi alma y mi corazón? ¿Por qué no me cansaré de mi alma y mi corazón? ¿Por qué no me cansaré de mi alma y mi corazón? ¿Por qué no me cansaré de mi alma y mi corazón? ¿Por qué no me cansaré de mi alma y mi corazón? ¿Por qué no me cansaré de mi alma y mi corazón? ¿Por qué no me cansaré de mi alma y mi corazón? Hay amor, amor Hay amor, amor Cachorro DJ Produce El creativo del mix El creativo del mix Y si quieres olvidarte las penas Pégate a una borrachera Cumbia El es así, vivo, vivo Huambrito Huambrito Vacilando mezclas Vacilando mezclas Vamos, mijo Vamos, mijo M-m-m-métale ritmo Ahora, ahora Cus Abdul-Cabah En este momento yo sabía que tenía que llegar A pesar de que hubo sufrimiento Y me canta todo día que te va Una vez hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Y ojalá lo que te comprenda Por otra vez me quedo ante mí Una vez me quedo ante mí No hablaste más de la cuenta Que hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me ha hecho el olvido Qué pena que hoy te descueta Que solo a mí me has querido Que hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me ha hecho el olvido Qué pena que hoy te descueta Que solo a mí me has querido Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Que eres pecadora Que eres pecadora Tú eres pecadora Pero mi corazón Eres pecadora Eres pecadora Tú eres pecadora Y por otra vez me quedo Que tu amor ya me ha hecho el olvido Llevo en el alma Un gran dolor Un gran pesar Llevo una pena Que no puedo mitigar Las noches Las noches a que sientes Tengo el amor Esta súplica De mi corazón Cariño duele Como te extraño Tu ausencia duele Como te amo Perdóname Me equivoqué No valoré Lo inmenso de tu amor Me hizo verte a mí A ti beso Y mi mente Dañaron tu corazón Y entendí Al no encontraste Que te amaba Porque ahora Llora mi alma Enamorada Cariño vuelve Una otra extraño Mi ausencia duele Como te amo Como te amo Ahora maldito Al no encontraste a ti beso Su cariño Él me daba su cariño Él me dio toda su alma Era el dueño De mi corazón Para la suerte O al destino Con el camino De mi ser Por lo que no encontraste a ti beso Por lo que no encontraste a ti beso Por lo que no es su presencia Por lo que no es su mirar Él era toda mi vida Él era quien le daba La tristeza Hay dos cosas que vuelvo a vivir Sin él ya no resisten No cantarás por favor Vuelve a mí No cantarás Ya no me hagas sufrir No cantarás por favor Vuelve a mí No cantarás Ya no me hagas sufrir Quisiera que mi vida Regresara hacia el pasado ¡Escala! ¡Combia, combia, combia! ¡Siente la presencia! Quisiera que mi vida Regresara hacia el pasado Tener veinte años menos Y volverte a conocer Si yo estoy seguro Y nunca me he dudado Te pediría de nuevo Que no fueras mi mujer Y vi los otros veinte años Como los de ella pasaron Tantos insabores De nostalgia y de placer De contentarnos Si hemos estado bravos Amarnos tiernamente Hasta la mañana de él ¡Suscríbete! 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 Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Así que así cumpliéndote de mí No te apagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Antes de que rodillas Me burla de ti Sala la revancha de mi amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te vea llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sí Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Cuando el amor Te burlas de mis penas Y de mi corazón Me niegas tu cariño Me llenas de dolor Te quedé en el alma Con la pizca de horror Respeta mis pesares Respeta mi dolor Aquí desde el olvido Yo soy el perrito De mí nunca se burre Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Y traje Ayer te vine a buscar Pero hoy ya no te encontré Vida mía ¿Por qué te vas? Si me dejas O ya te quieres marchar Yo no te guardo rencor Y te alegras Y te alegras Y de mi lado Y me dejas Amor me haces Te encuentras De mi vida Amor me haces Te engañaste De mi lado Amor me haces Te engañaste De mi lado Amor me haces Te engañaste De mi lado Amor me haces Cumbia pa' ti Con sentimientos Ya no sufras Más amor Ya no sufras Más amor Porque Yo siempre te amaré Pachorro DJ produce Tu amor a mí llegó Como la luz, el sol al despertar, las gaviotas vuelan ya Y el mar azul en todo su esplendor, nuestro amor no morirá Porque vive y somos realidad En silencio siempre te amaré, siempre te amaré y yo te amaré En silencio siempre te amaré, siempre te amaré y yo te amaré Como te extraño mi amor, regresa pronto Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero, y tantas cosas de niña Oigo tu voz apagada, y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada, la luz de mis esperanzas Todo el tiempo esperando, todas las noches pensando ¿Dónde estarás, hija mía? Te vas la vida acabando Yo le pido a Dios llorando, que mi madre no se muera La lleve siempre conmigo, como un collar en mi pecho Y para todas las madres del Perú Corazón, cerrando Corazón, cerrando Corazón, cerrando Vamos a cumplir, la ley del amor De quererme tú, como lo hago yo Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento puro que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento puro que se llama amor Hoy es más que nunca unido los dos, hoy eternamente pidamos adiós Que bendiga nuestro amor, que bendiga nuestro amor, que bendiga nuestro amor, que bendiga nuestro amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento puro que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento puro que se llama amor En las cantinas estoy fumando, por mi triste separación Yo no comprendo, lo que ha pasado, si es de mis sueños, te sigo fiel No se, porque me engañaste, no se, porque te isolaste este amor, que te supo amar No se, porque me engañaste, no se, porque te isolaste este amor El creativo del mix, el creativo del mix El DJ que no necesita presentaciones, es auténtico donde lo pongan Amor sincero Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, nada de nada Amor sincero yo te di, nada de nada, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tu me dañabas Amor sincero yo te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Amor sincero yo te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno вам Otra es Oye chiquilla que flota insiste Te sueño en las noches de mí, pienso en ti Hay muchencita que me habrás hecho No sé qué me pasa, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Te cuenta que eres, es quisera, es quisera, es quisera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Te cuenta que eres, es quisera, es quisera, es quisera Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación, no da cuanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me desmustró Quizá nunca más la pude dejar, esta situación no da para más Hoy pobre vida, estoy viviendo, en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, me extraño a la otra, y vos corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan Todo su afecto, no quiero herirlas, temo a perderlas Pero mi vida, es un infierno Yo ya te olvidé, se acabó mi llanto, ya no me interesa, si quieres otro amor Hoy mi corazón, por fin te olvido Y mis pensamientos, no son más Sírveme un trago más Sírveme un trago más, porque contento estoy Por fin lo vi olvidar, a ese grato amor Sírveme un trago más, porque contento estoy Por fin lo vi olvidar, a ese grato amor Un trago más Un trago más, que contento estoy Aquí hasta hay tan bigote Marta Arteaga Te lo dice el grupo Neytar Un cañón Baila que baila, tu pana la cubana Goza que goza con la macarena Baila que baila, tu pana la cubana De macarena Yo ya te olvidé, se acabó mi llanto, ya no me interesa, si quieres otro amor Hoy mi corazón, por fin te olvido Y mis pensamientos, no son más de ti Sírveme un trago más, porque contento estoy Por fin lo vi olvidar, a ese grato amor Aquí te damos lo que tú te mereces Me gusta Que no te olvido No te olvido No te olvido Ni lo enjoy O que te olvido No te olvido Viento, tú que escuchas Me estrellan todo en mi alma Seca mi alma con tu brisa Este fue, si no volveré Y tu regresión, no sé qué pasó Y yo no puedo vivir sin él Si no estás contigo, no me desplico Se fue, se fue por amor Y yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando Alguien te cuidará Alguien te regresará No sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía que ibas a engrandiar No sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía, no sabía, no sabía Alguien te cuidará Alguien te regresará Me hacen falta sus caricias Al apanecer sus palabras dulces Al atoquecer creo que voy a enloquecer Me hacen falta sus caricias Al apanecer sus palabras dulces Al atoquecer me hacen falta Me hacen falta, me hacen falta Me hacen falta No sabía que ibas a ir 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 Tenemos dos motivos Tenemos dos motivos Tenemos dos motivos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se duelen de los dos? No importa quién quiera hacernos daño No importa porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se duelen de los dos? No importa quién quiera hacernos daño No importa porque ahora somos dos No importa mi amor Que la gente nos critique No importa que se duelen de los dos No importa mi amor Porque ahora somos dos Cuidado con los cables Cuidado con los cables Verás que no son sogas Ahora maldito Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío Llegué un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morir Desde esa noche nunca más voy a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora siente en mí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me hiciste a mí? Y cada noche me paro de recordar Tu amor Triste a Dios Tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Y son los verdaderos remis Y son los verdaderos remis Para ti Aplica mía Quise rezarme a Dios Y a la iglesia me fui Y en el altar mayor Comenta una traición Es alfa de mujer Y a la iglesia me fui Que un día me juro Quererme solo a mí Le doy todo el corazón Cómo es que suena la verdadera música Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En tu amor Y tú volviste a creer Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Tu amor no hiciste más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Jura con más estilo que antes Mi vida acabaré No soporto esta condena Porque tienes otro amor Y tú volviste a creer No he de ir No he de volver Ni en tu puerta Me has de ver La suerte me está fallando Hasta tu amor ya perdí Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Triste llorándome iré Mañana, mañana partiré Solo mi foto encontrarás Mañana, mañana partiré Y nunca más te buscaré Aquí están los verdaderos DJ de combate Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder, te vas a padecer Te lastima me vas a acreditar No me sigas más, entre vida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más, entre vida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más, entre vida No me sigas más, entre vida No me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Que preciosidad de muchacha, ay pero que chica tan linda Dulce y delicada, con piedad privada, quiero que seas solo de mi Ser el más feliz de los hombres, el día que tu cuerpo me nombre Has reconquistado, el amor soñado, si algún día me dices que sí Permiso personal serás tú, mi novio oficial serás tú Cariño legal serás tú, mi alimento vital serás tú Permiso personal serás tú, mi novio oficial serás tú Cariño legal serás tú, mi alimento vital serás tú ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Qué me quieres? ¿Qué me amas? Todo es mentira, todo es engaño y nada más ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Qué me quieres? ¿Qué me amas? Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora El norte se prende Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Porque te quiero tanto, te burlas de mi cariño Porque te adoro tanto, tú me dices que soy un loco Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otro te pagará Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otro te pagará Escucha y aprende, novato Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores chorita, tema su amor No llores chorita, tema su amor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito como volverás Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Eso, mi hijito, haga zapatear a toda esta gentecita ¡Africa mía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llorando se fue y me dejó solo con dolor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que el tiempo lo puedo borrar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Dulce veneno La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Y para llevarle todos los DJ del mundo Ecuador, Sudamérica, esta es tu cumbia Zabacosa, cumbia Esta es la cumbia del DJ Zabacosa, cumbia Zabacosa, cumbia Zabacosa, cumbia Zabacosa, cumbia Zabacosa, cumbia Para la gente que esta fuera de nuestra patria Cachorro DJ Producer Zabacosa, cumbia